Hay muchas enfermedades y condiciones que son debilitantes y difíciles de controlar. La diabetes es una de las enfermedades crónicas que requieren atención constante de los niveles de insulina y los alimentos que comes, también conocida como gourmar. La gimnema silvestre crece en los bosques tropicales de la India y es el remedio herbal más común para mantener y controlar los niveles de insulina en el cuerpo. El ácido gimnémico es el elemento responsable de equilibrar y reducir los niveles de azúcar en la sangre. Es el más común y el más recomendado, ya que reduce los niveles de una persona si tiene diabetes tipo 1 o 2. Para obtener la más fuerte dosis de extracto de gimnema que acentúa su máximo potencial de curación, debes tomar cápsulas vegetales hechas con la forma más pura. Gracias por ver el video.